Hola, ¿qué tal amigos de U Noticias? Bienvenidos a su noticiero a través de la señal de Cato Media Televisión. Les saluda Javier Méndez y hoy como todos los jueves me acompaña Valeria Gómez. ¿Qué tal Valeria? Buenos días. Buen día Javier, buen día a toda la audiencia que nos está viendo por la señal de Cato Media y por supuesto también por las redes sociales. Recuerden que nos pueden ver, ese noticiero pueden verlo por Facebook que nos encuentran como Cato Media UCSG y asimismo en YouTube de la misma manera. Siendo las 8 horas con 1 minuto, empezamos con los titulares. Empezamos con los titulares de este jueves 16 de mayo. Clases vespertinas y nocturnas se vuelven a la presencialidad en Ecuador tras suspensión temporal de apagones. Y una comisión de la asamblea analiza enjuiciar a cinco ministros de Daniel Novoa por el caso Olón. También les informaremos sobre el movimiento Construye que solicitó a la Fiscalía investigar a José Serrano y Pedro Solínez por recepción de sobornos. Y en lo internacional les contaremos que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llegó a China para reunirse con el presidente Xi Jinping. Y como todos los días estaremos con nuestro bloque de entrevistas. Hoy nos acompañarán Nicole Saca, asambleísta por ADN. Con ella vamos a hablar sobre la gestión legislativa. Y también nos acompañará Héctor Rosero, epidemiólogo, experto en salud pública, para conocer qué hacer ante el grave brote de dengue en Ecuador. Esto es Unoticias. Bienvenidos. Así es, Valeria. Esto es Unoticias a través de la señal de Cato Media Televisión. Son las ocho horas y tres minutos de la mañana. Empezamos informándoles que el movimiento Construye solicitó a la Fiscalía General del Estado investigar a José Serrano y a Pedro Solínez, ex altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa Delgado, por supuesta recepción de sobornos. Escuchemos. El exministro del Correísmo, José Serrano, y Pedro Solínez, ex superintendente de bancas, serán sometidos a investigación. Este miércoles, dirigentes del movimiento Construye realizaron el pedido ante la Fiscalía. La solicitud llega tras presentar una noticia crímenes, es decir, una información o insumo entregado a la Fiscalía sobre dos presuntos delitos cometidos por delincuencia organizada y cohecho. Según Construye, la noticia crímenes se desprende del testimonio entregado por Diego Sánchez, un ecuatoriano considerado como testigo clave en el juicio contra el excontralor del Estado, Carlos Pollitt, en los Estados Unidos. En la declaración de Sánchez, se asegura que entregó supuestos sobornos a Serrano, quien se desempeñó como presidente de la Asamblea Nacional y ministro del Interior durante el gobierno de Rafael Correa. En el juicio, Sánchez afirma tener amigos poderosos como Pollitt y Serrano y asegura que a ambos les pagó sobornos. Es necesario que el señor Diego Sánchez comparezca aquí en el país y le explique cuál delito cometió con el señor Serrano y por qué lo cometió y en dónde lo cometió, si fue en Ecuador, si fue en Estados Unidos, precisamente para que en el marco de que la Fiscalía estadounidense coopere con nuestra Fiscalía se pueda llegar a la verdad. Mientras otros están poniendo en las pantallas a prófugos de la justicia, nosotros con nuestro grupo de asambleístas y bancadas estamos denunciando a quienes han sido compadres y que en ese compadrasgo ha habido develaciones en la Corte de Miami respecto a los sobornos y los actos de delincuencia organizada que han realizado en el exterior. Otro de los exfuncionarios a investigar será Pedro Solínez, actual alcalde de Milagro, quien cuando fue superintendente de bancos era parte también de la trama de corrupción. Para U Noticias, informó Orlando Morán. Por otro lado, también les contamos que la justicia argentina difirió la audiencia que definirá la extradición de Hernán Luque, investigado en el caso Encuentro aquí en Ecuador. La audiencia en que se iban a escuchar los alegatos de la defensa de Hernán Luque Lecaro, investigado en el caso Encuentro por presunta delincuencia organizada en un esquema de corrupción en empresas públicas y también los argumentos de Ecuador, fue diferida. La diligencia en Argentina estaba prevista para el 14 de mayo en el marco de la solicitud de Ecuador para la extradición de Luque, quien fue detenido en Buenos Aires el pasado 8 de febrero, pero la jueza a cargo en ese país aplazó la audiencia para el 16 de mayo. En este caso, también está procesado Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lazo y según la Fiscalía Ecuatoriana, la organización tenía influencia en empresas como Senel, Banecuador, Aduanas y otras. Recientemente, la fiscal Diana Salazar informó en una comparecencia en la Asamblea que la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en nuestro país sería entre el 16 y 17 de mayo. Sin embargo, por pedido de las defensas de dos de los procesados, se dispuso que la diligencia se lleve a cabo el 26, 27 y 28 de junio. La funcionaria fue cuestionada por falta de acción para acelerar la extradición de Luque. No obstante, aclaró que eso es competencia de la Corte Nacional y de la Justicia Argentina y reconoció que mientras Luque no esté en Ecuador, el proceso penal no podrá continuar ya que el delito de delincuencia organizada no puede ser juzgado en ausencia del implicado. Tania Loor, Noticias Oromar. Bien, y en otra noticia, el acuerdo ministerial 022 emitido por el Ministerio de Finanzas acerca de la reserva de documentos oficiales genera discrepancias, por lo que mediante su cuenta de X, la cartera de finanzas, realizó un comunicado para negar dicha relación entre el decreto y el préstamo que tendrá Ecuador de más de 4 mil millones de dólares. El nuevo acuerdo del Ministerio de Finanzas que regula la declaratoria de reserva a la información por las de 15 años genera polémica, por lo que mediante redes sociales la cartera de economía realizó un comunicado indicando que el acuerdo ministerial número 22 del 22 de abril de 2024 contempla la política de gestión documental y archivo del MEF estableciendo el procedimiento para manejar documentos reservados, dentro de los puntos que aclaró el ministro economía Juan Carlos Vega, es lo relacionado con el préstamo de más de 4 mil millones de dólares que otorgó el Fondo Monetario Internacional, afirmando que la nueva normativa no tiene relación alguna con el crédito que está en proceso de aprobación por el FMI, cuyo contenido será transparente y público en su totalidad apenas sea suscrito. El reglamento es de carácter obligatorio para los servidores del Ministerio de Economía, en especial para aquellos que generen o gestionen documentación clasificada como pública, reservada y confidencial. El acuerdo ministerial incluye los documentos solicitados o recibidos por el Ministerio de Economía para ser utilizados exclusivamente con fines institucionales, comunicaciones a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados con propuestas, políticas, comentarios a proyectos de ley. Dentro del comunicado oficial también señalan que el objetivo de esta normativa específicamente en su artículo 6 es regular el procedimiento a seguir por parte de la institución para internamente calificar, registrar y custodiar un documento como reservado, tal como lo dispone el artículo 17 de la Lota I y el 22 de su reglamento. Los tipos de acuerdo que manejaría la cartera de Estado son información pública, que esto se refiere como información a todo tipo de dato creado o empoder a entidades públicas, empresas que manejan recursos públicos, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos y otros factores señalados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En lo que concierne a la información reservada, se indica que requiere de una forma excepcional de limitación en su conocimiento de distribución de acuerdo a los criterios establecidos en la ley, mientras que la información confidencial indica que es aquella información o documentación derivada de los derechos personales y fundamentales que se requiere expresa autorización de instituto lar para su divulgación. Finalmente, la Asamblea convocó al ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, para que brinde detalles sobre el acuerdo con el FMI, pero el funcionario se encuentra en Italia junto a Daniel Novoa, presidente de Ecuador, reportó para Noticias Colón Aguayo. Y la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional aprobó este 15 de mayo una moción para empezar a analizar los llamados juicio político a cinco ministros del gabinete de Daniel Novoa por el caso Olón. Fue el cuestionamiento de Victoria de Sintonio, presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, luego de instalarse la sesión para fiscalizar el polémico casolón sobre un proyecto inmobiliario a cargo de la empresa Binacín S.A., que perjudicaría una zona protegida. Pese a ser convocada, la ministra de Ambiente, Sade Fritschi, no asistió. Tampoco lo hizo el ministro de Turismo, Niels Olsen, Giancarlo Lofredo de Defensa, Roberto Luque de Obras Públicas, ni Mónica Palencia del Interior. Durante la sesión, el asambleísta Carlos Vera mocionó que se analice la posibilidad de iniciar un juicio político a dichas autoridades. Que debe remitirse esta situación en base incluso a las comisiones de última hora generadas por algunos de ellos, para que dentro del parámetro de las competencias de esta asamblea y de la ley orgánica de la función legislativa, se proceda a la correspondiente ejecución de un posible proceso de juicio político. Con ocho votos a favor y una abstención, fue aprobada la moción. Señora Presidenta, con ocho votos a favor y una abstención, ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Carlos Vera Mora, apoyada por el asambleísta Joao Acuña. La sesión fue clausurada por la presidenta de la mesa legislativa. Y en otra noticia les contamos que la asamblea nacional se prepara a tratar en segundo debate el proyecto de ley que sanciona a los legisladores que se cambian de organización política. La propuesta no tiene la totalidad de consenso por parte de algunos parlamentarios. La legislatura se propone discutir en serio un tema que ha sido parte de la historia del quehacer político y que avergonzaba tristemente su actuación. El cambio de camiseta o camisetazo que se venía dando desde que regresó la llamada democracia. El transfugismo político, denominación atribuida a aquellos representantes que, traicionando a sus compañeros de bancada, se apartaban alegremente de las organizaciones que los auspiciaron. Esa es la figura que se quiere sepultar. El martes pasado el Pleno llevó a cabo el primer debate para reformar el artículo 115 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En la actualidad se contemplan siete causales. Terminación del periodo para el que fueron electos. Renuncia. Destitución conforme al trámite previsto en la ley. Revocatoria de mandato. Sentencia penal condenatoria ejecutoriada. Abandono de cargo y muerte. A esto se sumará la nueva causal. Expulsión del Parlamento a quienes se desafilien o se cambien de partido político. Los que protagonicen los llamados camisetazos. La propuesta nació luego de las bajas sufridas a las bancadas de Revolución Ciudadana y del Social Cristianismo, cuyos ex correligionarios se cruzaron, orondos y lirondos, a la bancada oficialista. Y esto del camisetazo también es parte de una corrupción política. Entonces surge otro dilema en el que se dice que los integrantes de una organización política se convierten en alzabrazos. Ellos dicen en cambio que son orgánicos y que se acogen a la firma de un plan político que se debe respetar a rajatabla. Si la mayoría del bloque decide algo que de pronto por coincidencias o por ciertos detalles yo no estoy a favor, yo igual voto a favor porque pertenezco a un grupo político. La versión de quienes se oponen a la destitución de los que se cambien de partido sostienen que esta pretendida disposición vulnera los derechos a pensar diferente. La idea de sancionar con la destitución a los bailarines políticos ha puesto a temblar a quienes realizan estas tradicionales prácticas al interior del legislativo. En el segundo debate estarán de seguro en otro merengue. Para Unnoticias, informó Orlando Morán. Y también les contamos que luego que Selec solicitara 580 millones de dólares a Sinoidro por una parte de las fallas en la construcción de la central Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió pidiendo compensaciones económicas. En el marco del arbitraje internacional de la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec, contra Sinoidro por las fallas en la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, la empresa china respondió con una reconvención, algo parecido a una contrademanda. De esa manera, Sinoidro solicita a Selec compensaciones económicas por penalidades debido a demoras en la excavación de la tubería de presión 2 y por el retraso en la puesta en operación de la línea de transmisión de 500 kilovatios que conduce la electricidad de la central a los hogares. Las quejas de Sinoidro, filial de la gigante Power China, surgen tras un reclamo por 580 millones de dólares, presentado por Selec como compensación por una parte de los múltiples defectos en la construcción. El arbitraje se lleva a cabo en la Corte de la Cámara de Comercio Internacional y hasta el cierre de este informe se desconoce el monto que Sinoidro estaría solicitando a Selec. La central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair es la más grande del país, pero debido a las fallas que incluso han sido verificadas por la Contraloría, no funciona al 100%. Bien, regresamos con más aquí en U Noticias, son las 8 horas y 19 minutos. Les contamos también que el Ministerio de Educación informó que las clases en Ecuador retornarán en todas sus jornadas a la presencialidad. La disposición de volver a las aulas presencial se aplicará en las instituciones educativas del país a partir de este jueves 16 de mayo. Este anuncio lo hizo la cartera de Estado en la noche de este miércoles a través de un comunicado oficial. Educación explicó que la medida se toma tras el anuncio por parte del Ministerio de Energía de suspender los cortes de luz hasta el próximo domingo 26 de mayo. De esta forma, los estudiantes de la jornada matutina, vespertina y nocturna recibirán, reiteramos, clases bajo la modalidad presencial. Y empezamos con las entrevistas en U Noticias y en este momento nos acompaña Nicole Saca, asambleísta por Acción Democrática Nacional, ADN El Oficialismo, con quien hablaremos sobre la gestión legislativa. Muy buenos días, asambleísta. Le saludo a Valeria Gómez. Buenos días, ¿cómo estás? Como siempre, agradeciendo por un día más de vida y sobre todo a Diosito que nos mantiene para seguir comunicando todo el trabajo que realizamos desde la Asamblea Nacional. Amén. Bien, asambleísta, una pregunta. Previamente antes de iniciar con la gestión legislativa en la que se está desarrollando tanto en el Pleno de la Asamblea como en las comisiones, entre esas es la que usted pertenece, quisiera hablar sobre un tema que ayer surgió en la Comisión de Gobiernos Autónomos, quien uno de los asambleístas mocionó para que empiece un juicio político a cinco ministros del gobierno de Daniel Novoa. Y justamente, perdón, se aprobó esta moción, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura de la bancada ante este proceso? Bueno, en este caso, como siempre nos hemos manejado desde la bancada legislativa de ADN, es que principalmente no tenemos nada que ocultar. Obviamente, si se pide este tema de que son llamados a una comisión en específico, incluso los mismos ministros pueden asistir, incluso si son llamados en otros pueden ir a la comisión, que ellos le tomen mayor importancia de acuerdo a la situación que se encuentre referente a temas de fiscalización. Pero, y justamente el asambleísta mencionaba que era por falta de, tal vez, responsabilidad por parte de algunos ministros que ya habían respondido y habían mencionado que sí iban a comparecer, a diferencia de la ministra también de Sade Fritschi, quien no había contestado, ¿no? Pero, ¿hay forma de realmente iniciar un juicio político hasta estos cinco ministros? O sea, toda esta disposición de cómo vayan los procesos dentro de la asamblea, cómo también tomen los asambleístas desde la bancada, desde la legislativa de ADN, siempre estamos para seguir trabajando, para seguir apoyando. Y realmente lo que están, hay que decir, como yo digo, y hablando ya un argón muy coloquial, morochamente, es estar en un show político, en un juicio, en un tema de juegos, donde la ciudadanía realmente se va a cansar de ver cómo son llamadas varias personas y no se está realizando el trabajo dentro de la asamblea. Ya tenemos encima en la consulta popular, en este caso el Ejecutivo, ya ha mandado obviamente las reformas de acuerdo a la consulta, y tenemos que enfocarnos en eso, tenemos que enfocarnos también en seguir trabajando. Hay muchas reformas, proyectos de ley, que tienen que seguir adelante, adelante, que tienen que salir al pleno, a ser debatidos, a ser consultados incluso, pero realmente se están yendo, como yo lo digo y como todos los hemos visto, por las ramas directamente. Más bien, nosotros, si son llamados o no son llamados, pues depende de cada ministro, en este caso de la ministra Sade, ha sido de las personas que está haciendo su labor en territorio, depende de ella si quiere responder, sigue respondiendo o no. Por lo general, las comparecencias que yo he visto de ella son en temas de exposición, referente a lo que se está planteando y lo que sucede dentro de la cartera de Estado de ella. Y respecto a los juicios políticos que le están planteando la fiscal Diana Salazar, recordemos que el día de ayer un nuevo asambleísta mocionó nuevamente un juicio político hacia la fiscal por su presunto incumplimiento de funciones. ¿La bancada de ADN apoyará o rechazará este juicio político que el primero incluso ya se está llevando a cabo? En este caso, la fiscal y nosotros hemos sido muy abiertos en dar ese respaldo a la fiscal, de la cual está haciendo una excelente labor, de la cual incluso está sacando a la luz varios temas de corrupción que existen dentro de la política. Más bien, hay que tener un sentido de una óptica mucho más abierta. ¿Por qué quieren llevar a juicio a la fiscal? Incluso los temas arbitrarios que se cometieron en la comisión de fiscalización a llamar a un prófugo de la justicia a comparecer mientras estaba la fiscal, estás entorpeciendo un proceso obviamente de la cual ya se está dando pues, en este caso, ya apertura, ya comenzado con todo el procedimiento respectivo. Ahora sí, asambleísta, hablando ya de gestión legislativa como tal, específicamente en la comisión de desarrollo en la que usted es parte, la comisión sesionó el día de ayer para hablar sobre ley reformatoria a la ley de transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial. ¿Qué reformas se están planteando dentro de esa ley? En este caso, hasta el momento, hemos escuchado a varios grupos sociales, grupos de sindicatos, en este caso principalmente a los conductores, choferes profesionales de buses, transporte, pesado, taxis, etcétera, incluso a escuelas de estos choferes, ¿no es verdad? Lo que se está planteando es que realmente exista, más allá de que exista una ley robusta donde se cumpla todo lo que demanda este sector que ha estado olvidado por mucho tiempo y que realmente en este año, bueno, en este periodo de nuestro presidente y obviamente en este periodo de esta asamblea, estamos tomando en cuenta de que se está trabajando. Hay muchas ópticas referentes a que, primero, los sindicatos hablan de las horas de las escuelas, que no coinciden mucho con el tema económico, también existe en el tema de los radares, también está la educación, la seguridad vial de cada una de las personas. Se están planteando muchas cosas de las cuales van a ser muy beneficiosas para todas las personas y para estos sectores que son muy importantes, de lo cual todavía seguimos recibiendo comparecencias, observaciones, todavía no está armado el primer informe, ni siquiera, todavía no estamos por el borrador del primer informe, pero aún así seguimos recibiendo todas estas observaciones, como lo dije al principio, para sacar una ley totalmente robusta y que no tenga que cada año o que cada asamblea tenga que venir a reformarla o cambiarle una palabra o como quien dice hacer parte de esto, porque realmente lo que necesita este grupo, este sector, es la seguridad jurídica para que ellos puedan seguir cumpliendo su labor, para que ellos puedan seguir trabajando. De hecho, el sector transportista, para mí, es una de las primeras líneas cuando sucede un tema de catástrofe natural, en este caso lo que pasó en la pandemia, que ellos fueron incluso la primera línea también para salir adelante y también seguir transportando a todas las personas y aún así no fueron como que realmente reconocidos y tomados en cuenta. Entonces, realmente todavía seguimos trabajando en la comisión de desarrollo, seguimos recibiendo las comparecencias y también las observaciones. Desde este despacho estamos apoyando primero la seguridad vial y también la educación que tienen que recibir los jóvenes para tener mucho más conocimiento amplio en temas de seguridad vial y también de transportes. Usted mencionó seguridad vial, que realmente es muy importante y no solamente el conocimiento por parte de los ecuatorianos que ahí ya viene a la mano de la educación vial, sino también el garantizarlo por medio de la condición de las vías y carreteras en el país realmente. Se va a trabajar de cierta forma tal vez con el Ministerio de Obras un poco de feedback, de tal manera de que realmente no es solamente del ciudadano de manejar correctamente, de saber que el cinturón, todas las medidas de precaución para evitar siniestros, sino también está del lado de las carreteras. Hemos visto muchísimas vías, muchísimas carreteras que están en pésimo estado y ahí también realmente afecta porque el carro es simplemente manejado por un humano y ya influye la carretera. ¿Se está tomando en cuenta este aspecto dentro de las reformas? En este caso estamos hablando de la seguridad jurídica que tenemos que darle primero a los transportistas, a los chuferes, a los que están en la calle, a los que realmente se movilizan a nivel nacional de norte a sur, de Loja, Carchi, son cosas que realmente primero se están trabajando y planteando. De acuerdo al tema de las obras en temas de carreteras, para darle mantenimiento a las carreteras, obviamente eso tiene que irse trabajando de manera mancundunada, de acuerdo también a los pedidos que se están realizando por estos grupos sociales, en este caso este grupo muy sectorizado, muy estratégico incluso. Así que puede haber, existe el feedback y también existe esa, incluso hay presupuesto para dos obras importantes en nuestro país y obviamente se va a seguir trabajando de la mano, en este caso como tú lo mencionas, en temas de carreteras y no solamente carreteras, sino también obras públicas. Dentro de la comisión también se hablaba tal vez de la propuesta de prohibir dos personas dentro de una motocicleta o de cualquier vehículo que sea realmente indicado o para una persona, pero esta medida desde el 8 de septiembre del 2022 ya está prohibido, sobre todo que vayan dos hombres por el tema de la delincuencia, pero sí estaba permitido que un hombre y una mujer vayan o tal vez una persona junto a un menor de edad por tema de movilización, porque sabemos que no todos los ecuatorianos tienen los recursos para tener un carro, pero en esta comisión se está hablando de prohibirlo como tal, ¿de qué forma van a también hacer que se cumpla? Porque si de por sí ya está prohibido el que hayan dos personas y aún así no se cumple, y hemos visto muchísimos casos de delincuencia que justamente los autores son dos motorizados. En este caso, como tú lo mencionas, se está hablando esto dentro de la comisión, por eso hemos recibido los comparecientes respectivos, de los cuales algo muy estratégico y que muchos comparten es el tema de la seguridad vial, obviamente en las carreteras, en las calles. Esto es algo que todavía está por analizarse, hay que ver los pros y los contras, como tú mismo lo mencionaste, no todos tienen para movilizarse, no todos tienen un carro, no todos tienen incluso una moto, no todos incluso tienen al menos una bicicleta para movilizarse. Estos son temas muy puntuales que hay que, digo yo, al título personal, tomarlos con pinza, porque como tú lo mencionaste, ya existe algo que ya la prohibición de dos personas a tal hora incluso por temas de delincuencia, etcétera, pero también hay que tomar lo que dicen estos grupos, como te menciono, y ellos que incluso también están mencionando el tema del ciclismo, de otras modalidades alternativas que son ecosustentables para nuestro ambiente. Entonces, todo esto estamos englobando, estamos recibiendo mucha información, de lo cual, pues, obviamente estamos armando y se está armando este borrador desde la comisión. Listo, Asambleíza, entonces estaremos atentos al primer informe por parte de la comisión para esa ley reformatoria, la ley de transporte. Muchísimas gracias por esta entrevista, esperamos tenerla en una próxima ocasión. Gracias, gracias a todos ustedes. Bueno, estuvimos con la asambleísta por ADN del oficialismo, Nicole Saca, con quien hablamos sobre la legión, sobre la gestión legislativa, perdón, y por supuesto sobre lo que está pasando en la asamblea y en las comisiones. Nos vamos a una breve pausa, enseguida continuamos con más en Unoticias. ¡Gracias! 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 Muy bien, regresamos con más en Unoticias, son exactamente las 8 horas y 36 minutos. Les contamos que los casos de dengue siguen incrementando de forma acelerada en Ecuador. Entre enero y lo que va de mayo de este 2024 se han reportado más de 27 mil contagios, casi la misma cifra que se registró en todo el año 2023. Para analizar este tema estamos ahora con el doctor Héctor Rosero, epidemiólogo y experto en salud pública. Doctor, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Qué gusto, Javier. ¿Cómo está? Sí, claro, o sea, tenemos una preocupación muy, muy, muy importante por la alta presencia de casos de dengue a nivel del país. Como usted ya lo dijo, estamos llegando al quinto mes del año y ya hemos llegado al tope de casos que se presentaron en el 2023. Entonces eso nos da una pauta de que algo está pasando y que tomamos de tener la precaución del caso. Obviamente Ecuador no tiene la población que tiene Brasil o la población que tiene Argentina o la población, como estamos diciendo, que tiene Paraguay o algún otro país sudamericano, pero tenemos que tomar las medidas del caso. Lamentablemente ya no existe el sistema de radiación de la malaria o SNE, que también nos ayudaba a controlar los vectores a nivel de todo lo que es el país. ¿Son entonces estas medidas necesarias y urgentes, sobre todo, para el país que se deben tomar ya ante esta situación? Tenemos que hacer un trabajo articulado. El Ministerio de Salud Pública no tiene la cooperatividad total ni los recursos para llegar a todas las áreas, principalmente a las provincias donde tienen más altos casos de dengue, como son Manaví, Esmeraldas, Santo Domingo de Los Áchilas, Guayas Rural, Los Ríos y también Cañar, ahora presencia de Cañar. De acuerdo a muchas personas ya lo han dicho, al cambio climático y algunas situaciones particulares, el mosquito se ha hecho resistente y en zonas templadas también se presentan contagios. Tenemos que realizar un trabajo articulado. La ley nos permite, a través del CONASA o el Consejo Nacional de Salud, que se crean, que se activen los consejos cantonales de salud, los consejos provinciales de salud, en la cual el trabajo articulado entre los GATS, los consejos provinciales, la Autoridad Sanitaria, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Bienestar Social, va a dar sus frutos. Y principalmente, epidemiológicamente, en los lugares donde hay más alto grado de contagio, es tomar las medidas del caso. Como son, en este caso, empezar con la abatización de las larvas. En los lugares donde hay charcos, donde hay llantas estancadas, o recipientes donde hay agua, tenemos aguas residuales o aguas estancadas, empezar a abatizar para la muerte de la larva. Entonces, eso es principalmente uno de los medios. Tenemos que cortar el ciclo evolutivo del mosquito, aedes aegypti, que con esto caeríamos en donde bajaría el nivel de contacto. Doctor, parece algo secundario, pero realmente no lo es, incluso en zonas rurales, ¿no? El uso de toldos también, esto también ayuda a disminuir los casos de dengue en esos sectores o en esas zonas del país. Pero ante este inusual incremento de los contagios, ha causado preocupación, ¿no? Y alarma también a la Federación Médica Ecuatoriana, doctor Rosero, y solicita al gobierno la declaratoria de emergencia sanitaria epidemiológica. ¿Usted cómo, qué lectura le hace al respecto? Sí, es el presidente de la Federación Médica, Wilson Tenorio, ya lo ha dicho, y hemos tenido un conclave con determinados expertos, epidemiólogos en salud pública, que nos dicen que lo que tenemos que hacer en este momento es asignar recursos urgentes para que se puedan realizar estos proyectos, estos procesos. Ustedes saben el trámite engorroso de las compras públicas a través del CERCO. En este momento no estamos para esperar y no queremos que se incrementen los casos, como tal lo he dicho, o sea, realmente no estamos en un tema a la baja, simplemente que existe un subregistro. ¿Qué significa un subregistro? Actualmente no se determinan los casos de dengue porque simplemente los médicos lo colocan como síndromes febriles. Entonces habrá muchos más casos que se presenten, pero que no están siendo registrados. Y además tenemos que parar la automedicación, que es importante nosotros acudir al centro de salud para que haga una determinación de un síndrome febril y una prueba después de un periodo de incubación que tiene que ser la prueba de NS1 o la determinación que el paciente tiene de dengue. O sea, nosotros tenemos solamente epidemiológicamente a la semana 18 27.063 casos, pero se ha incrementado y de acuerdo a lo que reporta el Ministerio de Salud tenemos más altos casos en la provincia de Santo Domingo con 241 casos y realmente no es que estamos a la baja, simplemente que existe un subregistro. Y ahí este subregistro nos va a hacer que en un momento dado haya una explosión. Miren lo que ha pasado en Brasil, que actualmente tiene más de mil muertos por dengue y en todos los países de Latinoamérica los casos se han incrementado. Doctor, no es que ellos no han... Pero ellos están al momento tomando dos aristas importantes para tratar de contener esta propagación y esta epidemia. Doctor, esto ni mucho menos puede relajar tampoco a las zonas de la Amazonía y la región de la sierra porque si bien es cierto, son las provincias de la costa los que más casos presentan pero esto se puede presentar para que quede claro, doctor, sobre todo en cualquier zona del país. Realmente sí, o sea, realmente el mosquito ha demostrado que se encuentra en zonas donde antes no se encontraba, que son zonas templadas, como es el caso de la provincia Santo Domingo de Los Áchilas, que al momento reporta la mayor cantidad de casos en esta semana 18, con 241 casos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tomar en este momento las medidas epidemiológicas adecuadas, los cercos epidemiológicos, ir hacia las áreas o zonas calientes, donde hay más alto grado de contagio y empezar, como ya lo dijo el Ministerio de Salud que ayer creo que lo escuché el ministro, que decía que ha adquirido casi 40 mil tolos impregnados con deltametrina, tenemos que usar ya la compra urgente del malatión para no esperar hasta que lleguen los procesos de compras, sino hacer como una emergencia sanitaria que se asigne los recursos e inmediatamente se empiecen los temas de fumigación en las provincias donde hay más alto grado de contagios. Y también implementar dos cosas que serían innovadoras, que lo han hecho con mucho éxito. Esto en Brasil principalmente se ha usado en Texas, en California, en Singapur, en México, en Puerto Rico y en Australia, que es el uso de una bacteria, que es la bacteria de huelbachía. Es una bacteria que se le gnocula a los mosquitos machos y esto hace que estos mosquitos ya nos reproduzcan más larvas. Doctor, ¿eso es viable para que llegue al país? Si es que ya no ha llegado, ¿va a ser posible eso también poder aplicarlo aquí en Ecuador? Bueno, tenemos que hacer todas las medidas adecuadas y ha tenido éxito en Brasil. La Fundación Fiocruz, que es una fundación de investigación con una clara transnacional, que por ética no podemos decir el nombre, lo ha desarrollado. Y en este año van a desarrollar 5.000 millones de mosquitos que ya están contestando y que tienen la bacteria bolchavía, que es una bacteria gran negativa, que impide que los mosquitos machos se reproduzcan a través de esto. Entonces, esa es una medida. También estamos hablando también de la vacunación contra el dengue. Actualmente en el Ecuador ya se ha demostrado que existe la circulación de los cuatro serotipos de dengue. Entonces, podemos implementar estas dos causas como una forma preventiva, pero lo básico es lo que ya les acabo de decir. Cortar la cadena de transmisión de la EGYPT a través de la avalmización de las larvas, la fumigación en las zonas calientes y la intervención actual del tema. Y sincerar los números y realizar una compra urgente de pruebas de NS1 o pruebas rápidas de determinación de la IGM para ver cuánto realmente es la realidad epidemiológica que está pasando en el país. Yo creo que es el momento de tomar las aristas y que el gobierno, a través de una emergencia, tanto que es el tema del dengue, también los temas de desabastecimiento de medicamentos, insumos, y todos los temas en general que nos están afectando a los médicos y para la atención de nuestros pacientes. Como también todos sabemos los problemas también que hay de inseguridad a nivel del sistema de salud. Así es, a través del Ministerio de Salud que debe transparentarlo y reaccionar ante esto el gobierno nacional. Doctor, usted como epidemiólogo y como experto en salud pública, también pasemos a esa parte médica como tal. ¿Cómo se diagnostica el dengue? ¿Cuáles son los tratamientos, más allá de lo que ya hemos dialogado, para esta enfermedad? El diagnóstico del dengue es principalmente sintomático. Una vez que ha pasado el periodo de incubación, va a presentar altrágue, dolor de cabeza, cefalea, malestar general, odinofagia a veces, y más que todo dolor en las articulaciones. Entonces no debemos hacer la automedicación, sino acudir al centro de salud, tanto público como privado, y que el médico le diagnostique, que ese es un cuadro viral, y que le haga la prueba de NS1, que es una prueba que se determina en más o menos dos, tres horas, y ya tiene, el paciente tiene anticuerpos IgM para la infección que acaba de ocurrir viral, que es la infección por dengue. Una vez que tenemos ya el diagnóstico, que es lo que es el tratamiento sintomático, con analgésicos, buena hidratación, pero prevenir el uso de los aines. Los aines son las moléculas como el ibuprofeno, el meloxitán, que producen aumento de los síntomas y puede agravar un dengue que puede tener una evolución normal, sin problemas, y se puede hacer un dengue grave, o un dengue hemorrágico al final, que va a acabar en UCI, y lamentablemente hasta las cifras que tenemos actualmente dicen que tenemos 31 fallecidos, cosa que yo creo que no debe ser así, sino debe ser una mayor investigación, un fortalecimiento del sistema de vigilancia a nivel de las infecciones respiratorias y virales. Doctor, y ante todo esto también, la Organización Mundial de la Salud anunció ya la validación de la vacuna japonesa TAC-003 contra esta enfermedad, contra el dengue. ¿Esto también es viable? ¿Es aterrizable en nuestro país, doctor? Y luego también, pues sabemos... Y por otro lado, le hago la segunda pregunta en esto de la vacuna, doctor. ¿Alguna secuela posiblemente pueda tener? Mire lo que ha sucedido con lo de AstraZeneca y el COVID-19 también. Mire, son aprobaciones aceleradas que hace tanto la FDA o la EMA, pero una aprobación acelerada es por la premura del caso y la infección de mucha prevención de fallecimientos. Pero realmente la vacunación contra el dengue no es lo mismo que ha pasado con la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Entonces, sí ha demostrado que tiene éxito y se está realizando ya en el Instituto Butantan en Brasil una situación de vacunación contra los cuatro serotipos de dengue. Entonces, una vez que se produce, como en todo cuadro, usted se vacuna, no quiere decir que usted ya se vacunó y no se va a contagiar. La vacuna es un virus atenuado que es lo que hace es que tiene que esperar cierto tiempo a que su organismo produzca el ejército de anticuerpos para que cuando venga la infección con dengue usted no tenga síntomas graves, simplemente pase como un proceso lento y que se recupera en, será 24, 48 horas, ¿no? Bien, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Ya da la invitación a una próxima ocasión y que todo sea por una lucha contra esta epidemia del dengue que se extiende lamentablemente por toda América Latina. Gracias por la entrevista. Sí, o sea, quiero quedar claro que la situación va para la premura, ¿no? No es una situación de alerta, no es una situación de crear pánico colectivo, simplemente de poder tener la asignación de recursos necesarios para que los epidemiólogos y el sistema de salud y el sistema de vigilancia epidemiológica tengan los recursos para poder hacer el trabajo de campo y con esto contener a que no tengamos mayor cantidad de pacientes contagiados y desenlaces fatales también. Muchas gracias, estimado Miguel. Gracias al doctor Héctor Rosero, epidemiólogo y experto en salud pública analizando el grave brote de dengue en nuestro país. Ocho horas cuarenta y nueve minutos. Regresamos enseguida con más. ¡Gracias! 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 Continuamos con más información en Unoticias. Esa vez le damos paso a nuestro compañero Colón Aguayo, quien en este momento está en Segura EP por la Marte de Rol 2, Norte de Guayaquil, para hablarnos sobre la Agencia de Tránsito y Movilidad, quien está ejecutando la socialización de las seis contravenciones de tránsito que serán monitoreadas con 129 cámaras del Centro de Control Integrado de Tránsito y Transporte. ¿Qué tal amigos televidentes y compañeros en estudios? Así es, nosotros nos hemos trasladado hasta el Centro de Monitoreo de la ATM, acá ubicado en la Marte de Rol 2, para conversar con el director Cristian Dunn acerca de la implementación de las cámaras de seguridad en algunos puntos de la ciudad de Guayaquil y cómo ha ido esta primera fase de socialización. ¿Cómo está? Hola, buenos días, buenos días a todos. Estamos en la etapa de socialización. En este momento estamos haciendo eventos a los ciudadanos que incumplen las normas. Son seis infracciones que estamos monitoreando en el casco urbano comercial. Estamos utilizando esta tecnología, que son 129 cámaras, para poder utilizar a los agentes de tránsito para descongestionar las vías conflictivas de la ciudad. Por ejemplo, ¿cuáles son las contravenciones que en esta primera fase se está realizando? Si nos puedes, por ejemplo, explicar una de esas contravenciones actualmente, ahorita como podemos ver en imágenes, cómo funciona, cómo ustedes detectan el punto, cuál vendría a ser, por ejemplo, en caso de detectar esta infracción, cuál es el procedimiento. El procedimiento es verificar la infracción. También en la zona, por ejemplo, prohibido dejar o recoger pasajeros en la calle Boyacá, verificamos que se cumpla. Si un vehículo se detiene de transportación pública a dejar o recoger pasajeros, lo captamos, validamos la información y generamos el evento. Usted me indica que esta fecha o esta etapa de socialización, ¿hasta cuándo sería? ¿Y qué pasa después de esta etapa de socialización? El 1 de junio ya comenzamos con las infracciones, a general multas. El objetivo de esto no es multar a todos los ciudadanos, sino crear conciencia vial para que no ocurran estas situaciones de congestión vehicular. Por ejemplo, la ciudadanía se pregunta por qué ya no hay agentes de tránsito. ¿Qué pasa con esos agentes en los puntos donde están las cámaras de seguridad, obviamente aprovechando la tecnología? Claro, la razón de esto es optimizar recursos. Vamos a optimizar los recursos que ya existían aquí en la ATM, que eran las cámaras. Vamos a utilizarlas para poder captar infracciones y los agentes de tránsito puedan estar en las calles dando tránsito en los sitios conflictivos. Y para finalizar, la ciudadanía una vez que comete infracción, ¿cuál es el procedimiento? Y en caso de que obviamente pueda haber una discrepancia con la sanción, ¿cuál es el procedimiento para que la ciudadanía tenga claro? El procedimiento es que se acerquen al Alban Borja, verifiquen con nuestro personal de Alban Borja si la infracción fue bien puesta o si no pueden hacerlo a través de nuestros medios sociales para acá atenderlo. Así es, compañeros y amigos televidentes. Esto es lo que podemos informar desde acá, es el centro de cómputo de la ATM, acerca de las 129 cámaras que se han implementado y que están en etapa de socialización. Recordemos que una vez termine esta etapa, ya se procederá con las respectivas multas y comunicaba el director Cristian Duhm. Lo que se espera es que la ciudadanía colabore y evite las infracciones de tránsito en algunos puntos de la ciudad de Guayaquil para que así los agentes de tránsito puedan ayudar a fluir o a desconexionar ciertos puntos de Guayaquil en donde la congestión vehicular en horas pico se vuelve caótica. Volvemos con más información en Estudios. Enseguida les contamos Noticias del Mundo. Les informamos que Vladimir Putin llegó a China para reunirse con el presidente Xi Jinping y así mostrar la unidad entre estas dos naciones. Veamos. El presidente ruso comienza una visita de Estado a China. Putin dijo que informará detalladamente al líder chino sobre la guerra en Ucrania y expresó su agradecimiento por lo que calificó como la iniciativa de China para regular la situación. Xi Jinping, por su parte, indicó que su país espera desempeñar un papel constructivo y que Europa regrese pronto a la paz y la estabilidad. El año pasado China ofreció un amplio plan para la paz que delineaba principios generales para poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no ofreció nuevos detalles sobre cómo Pekín podría estar preparado para involucrarse con ambos lados del conflicto. China tiene una influencia significativa como apoyo clave de Rusia tras su invasión de Ucrania. El gigante asiático continúa suministrando a Rusia componentes clave que Moscú necesita para su producción de armas y su compra de petróleo y gas rusos ha ayudado a impulsar la economía rusa y sortear las sanciones occidentales. Por otro lado, el sumo pontífice rezó por la paz mundial y todos los países que han sido golpeados por las lluvias. Veamos. El Papa Francisco ha señalado que piensa en la gente de Afganistán, especialmente en los niños que han perdido la vida tras las devastadoras inundaciones en el norte del país que han dejado a muchas personas sin hogar. Las lluvias estacionales, inusualmente intensas en Afganistán la semana pasada, han dejado más de 300 muertos y miles de casas destruidas, la mayoría en la provincia de Baglán. Además, en su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, el Papa instó a los fieles a unirse a él en la oración por la paz en el mundo. Muy bien, 8 horas y 58 minutos, así ponemos fin al noticiero de hoy, Valeria. No sin antes, nos despedimos también invitándolos a que nos acompañen a las 12 en punto de mediodía en su programa, en su revista familiar, Conversemos. Y por supuesto, a las, si no me equivoco, 3 horas, está... A las 3 de la tarde, correcto. A las 15 horas, por supuesto, está Horizontes Médicos, con quien hablan con doctores, especialistas, sobre todo tipo de enfermedades, tratamientos y por supuesto también llamadas, si tienen una consulta, pueden llamar. Así que ya saben, así está ahí con nosotros en Cato Media Televisión. Tengan muy buenos días. Buen día. ¡Gracias!